Hubiera parado y hubiera ayudado a mi padre. Todos ellos son víctimas de un hit and run. Dios sabe lo que hacen y él va a pagar con Dios. Dramas como este se repiten a diario. Los conductores se escapan de la escena de los accidentes, dejando atrás sangre, dolor y lágrimas. Si sabes que le pegaste a alguien y no sabes qué le pasó, si se murió, ¿cómo puedes dormir así? Pero ahora estos responsables son considerados verdaderos criminales al volante. Luego de reveladoras cifras que indican que un 48% de los culpables de accidentes huyen de la escena. Huyen por miedo de que no tienen licencia. Huyen por miedo de que no tienen licencia. Porque yo no sé si hubiera tenido licencia, a lo mejor se hubiera esperado. Pero ser indocumentado no es el problema. Según los reportes policiales, personas con o sin licencia por diferentes razones huyen por igual de la escena de un accidente, así como el hombre que le quitó la vida al vecino de Faustino. Hizo muy mal en no detenerse. Esos cinco minutos que haya parado, haya hablado a la ambulancia, eso haya significado la vida o la muerte del señor. Cada año la policía de Los Ángeles reporta 20.000 casos de choque y fuga, convirtiendo accidentes en homicidios. Y solo existen 48 agentes para resolver estos hechos, que muchas veces quedan sumidos en la sombra de la impunidad. Desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!